Hola a todos los usuarios de YouTube, bienvenidos. Bueno, este video es solamente para dejarles saber que en esta etapa voy a estar recibiendo preguntas en mensajes privados de toda la gente que así lo desee para que yo semanalmente pueda estar posteando videos con esas preguntas. No voy a revelar username ni nada si es que no se sientan comprometidos. Bueno, la idea de hacer esto es para que otra gente pueda entrar y compartir sus consejos, compartir las respuestas que ellos puedan tener, compartir links si es que saben algo relacionado al tema de la pregunta suya y también voy a estar posteando algunos videos con algunos tips sencillos que puedan ser de ayuda también. Así es que espero que esta forma de preguntas en videos pueda ser de mucha ayuda para mucha gente, incluyendo a mi persona por supuesto y a ustedes también. Así es que no dejen de hacer preguntas, mandar comentarios, suscríbanse y estén pendientes a ver que videos salen. Enseguida les voy a dejar de hecho un video con algo muy importante, así es que estén pendientes al tip. Que la pasen bonito y disfruten de este espacio. Bye.